Hola, buenas tardes, soy Xavier Vila del astillero Drasanas y Design, Dradisa, en Vilanova y la Geltrump. Nos encontramos en el área técnica del Varadero, donde tenemos las embarcaciones que estamos realizando en mantenimiento. Y hoy me gustaría hablaros de los antifullings para hélices o mal llamados antifullings de silicona. Realmente, tenemos el concepto de hablar de antifullings de silicona, es un concepto erróneo. Porque estos productos son bicomponentes acrílicos y no es que sean exactamente siliconas, pero bueno, es como los conocemos. Actualmente tenemos dos o tres marcas en el mercado, que son las que están disponibles en las tiendas y en los almacenes de pintura. Y me gustaría comentaros un poco las diferencias entre las dos principales marcas, que son Prop Speed y Crystal Prop. En este caso, en este barco, tenemos una aplicación realizada con Crystal Prop. Como podéis ver, es muy parecido al Prop Speed en cuanto al color del producto. Quizás es un poco menos intenso el color amarillo. Pero la gran diferencia, y por lo particular, por lo que creemos que nos gusta más o que es mejor el Crystal Prop, es básicamente por dos cosas. Una, por el acabado. El acabado de este producto es un acabado completamente similar al cristal. Como bien indica su nombre, Crystal Prop, nos deja un acabado duro, completamente duro. Si intentamos marcar incluso con las uñas, vemos que es imposible. Es un acabado completamente cristalizado, con lo cual nos impide poder hacer ningún tipo de rasguño. Esto tiene una principal ventaja frente al Prop Speed, que podemos ver en el barco de al lado. Este sí que lo tenemos aplicado al Prop Speed. Tiene una gran ventaja respecto al Prop Speed. El Prop Speed es un producto muy blando, con lo cual, si pasamos el dedo un poco así, ya vemos que nos llevamos el producto. Esto tiene un gran inconveniente en el mar. Es cuando cojamos un cabo con la hélice o cualquier tipo de porquería, y hagamos un rasguño, ya va a tener tendencia a desprenderse todo. Con lo cual, es un producto bastante delicado. Y luego, la diferencia de aplicación es muy importante. Prop Speed necesita un proceso muy completo, un proceso muy completo de preparar bien la base. Preparar bien la base es imprescindible en cualquier aplicación de pintura, pero en este caso, todavía más. El proceso se compone de varios pasos. Primero, hay que decapar completamente, eliges arbotantes. Luego, hay que pasar el producto de limpieza que te recomienda el fabricante. Luego, hay que darle la imprimación que recomienda el fabricante. Incluso hay algún paso más entre medio. O sea, que si queremos realizar el tratamiento completo, son cinco pasos. Cinco pasos hasta que podamos aplicar la capa final de acabado. Con lo cual, es un producto delicado de aplicar y que los tiempos se disparan. A diferencia de Crystal Pop, la aplicación es similar. La base tiene que estar completamente limpia y desengrasada para poder aplicar el producto. Pero una vez la base está completamente limpia y desengrasada, no necesitamos nada más. Podemos aplicar el producto directamente sin ningún tipo de imprimación. Esto reduce muchísimo los tiempos de trabajo, con lo cual reduce costes y es una ventaja para todos. Después, una de las principales ventajas también de este producto es que una vez está aplicado, no es un antifulli. Puede quedar fuera del agua durante meses. No pasa nada, el producto no se va a estropear. Podemos pintar las hélices, el barco puede estar tres meses, cuatro, condiciones meteorológicas adversas, con sol, con humedad, con frío, no va a afectar para nada al producto. Con lo cual, es un producto muy polivalente porque no nos marca tiempos en el baradero. La única... bueno, aquí os puedo enseñar un poco más el producto. El producto viene en un kit completo, en este caso es el kit de 500 mililitros, medio litro. Los rendimientos, si entráis en la tienda del astillero, que es 3W Malamar Shop, podréis ver las cantidades que se recomiendan para diferentes esloras de barco. Y el producto viene presentado en dos componentes, ok, viene con su brocha de aplicación, viene con su mezclador y con su vasito de mezcla. Es recomendable no catalizarlo de golpe, o sea, quiere decir, esto es un kit de medio litro compuesto por dos botes de 250 mililitros. En este caso, pues, si queremos hacer dos hélices, como en el caso de este barco, sería bueno catalizar la mitad del producto. Medio bote de este, medio bote de este, catalizamos, aplicamos, guardamos el resto para cuando vayamos a hacer la otra hélice. Este producto se aplica directamente a brocha, rodillo, ok, a pistola incluso se puede aplicar también. Lo único que hay que tener muy, muy en cuenta es a la hora de aplicarlo. Una vez hayamos aplicado el producto, si vemos que nos hemos dejado alguna zona sin producto, ya no podemos volver a tocarlo. Hay que esperar a que se seque para poder volver a aplicar producto. El tiempo de secado al tacto son 3 o 4 horas, un tiempo de secado completo 48 horas. Es la única pauta que hay que seguir. Si nos queda que nos falta producto, vamos a esperar a que seque por completo y volver a dar una aplicación. Bueno, esto es todo por hoy. Hemos hablado un poco de los anti-fulix para barcos, para hélices. Y como este y otros productos de los que vamos a hablar en los siguientes vídeos, los vais a poder encontrar en el link que os ponemos abajo. www.malamarchop.com Y espero veros pronto otra vez. Chao.